Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi serie, vale chicos, de Survival Y la verdad es que estamos cada vez, vamos mejor, está muy muy guapo Y chicos, tengo nivel 32, así que puedo encantar, vale Pero sinceramente no sé qué encantar, vale Porque, por cierto, voy a coger los libros A ver si poniendo un libro sale algo chulo Vamos a ver Espinas 2, eficiencia 1 Espinas 2 Y si pongo otro libro sale lo mismo Espinas 2, vale, sale lo mismo Vale, no, 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 libro, no te pongas ahí Vale, si ponemos un pico nos sale con eficiencia 4 Pero no sé si dándole quizás saldría con algo más, vale En el hacha, fijaos que también tenemos eficiencia, cosa que, bueno, pues Y el arco, vale, lo ideal sería que saliese infinidad, infinito o algo así, vale Que tienes, que no sacaban nunca las flechas, vale Así que sería lo ideal, pero tampoco lo tenemos ahí Así que pondré un pico de hierro Porque me va a molestar menos gastarlo Por cierto, este que está nuevo Vale, que me dará al menos igual, sabéis, utilizarlo y gastarlo Vale, más que el pico de diamante que me duele un poquito Porque me cuesta conseguir diamante Así que vamos a hacer este y a ver qué pasa, vale Venga Eficiencia 4 solo, de verdad que qué mala suerte Que no haga nada más, o sea, que no, ¿sabéis? Mucha mala suerte, vale Guardamos otra vez todo el lápiz lazuli Lo bueno que es que estamos en nivel 29, casi 30 Y que si hace falta, pues volvemos Volvemos a encantar, ¿sabéis? O algo así, a ver, este pico Eficiencia 4, de verdad que está muy guapo, vale Pero qué lástima no poder... No sé, de verdad que me da mucha rabia Vale, vamos a coger la espada Vamos a matar a algunos que haya por aquí fuera Y sobre todo quiero... Uy, 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 este Este que está aquí justo en la puerta, ¿qué le pasa? Vale, como estaba lloviendo Fijaros que no acababa de caer Estaba curioso Vale, cogemos la experiencia, chicos Y quiero matar mis vacas Vale, y ovejas Porque así... Uy, de paso ¿Quién me acaba de disparar? Uy, no, 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 no ¡No! ¿Por qué siempre me tienen que destruir mis cosas los creepers, tío? De verdad De verdad que lo de los creepers Me da muchísima rabia, eh A ver, vamos a coger... Ah, qué rabia, qué rabia, qué rabia Porque encima me ha quitado las calabazas, chicos O sea, de verdad ¡Uh, en serio! ¿En serio está esto aquí dentro, tío? ¿Qué hace eso ahí dentro, tío? ¿Qué hace eso ahí dentro? Madre mía, a ver A ver, no pasa nada David Eh, maldito el esqueleto Encima se ha quedado ahí encerrado el tonto ¿Sabéis? El tonto se ha quedado aquí encerrado ¡Hala! Ahí estamos, fuera Venga, va Unos cuantos de estos también fuera Vale, así cogemos comida de cordero Por cierto, la vaca Fuera, vale No voy a gastar la espada, por cierto Mejor para esto Vale Salimos Y vamos a coger la pala Vale, cogemos la pala Cogemos tierra Y ahora vienen zombies ¡Uh, estos ya están machetados! A ver Eh ¡Hop! Vale, voy a comer Voy a comer, voy a comer, voy a comer Vale, comemos Perfecto ¿Dónde están los zombies? Vale, por ahí viene el que tiene la armadura Vale, cayeron los dos Vale, sin problemas Vale, a ver ¿Qué quería hacer yo? Y han vuelto a caer ahí los zombies Tío, de verdad Que tontos que son Vale Vamos a coger tierra Para volver a hacer esa zona Vale, con mi palita de hierro Ahí estamos Palita de hierro, eh Que ilusión le haría Melo ver mi pala de hierro Madre mía Vale Porque le haría muchísimo Ya sabéis que le da mucha rabia Vale, que haga estas cosas de hierro Pero es que si tengo Soy el rey del hierro, chicos O sea, tengo hierro Para dar y vender ¿Sabéis? De verdad que lo del hierro No sé a quién le puede preocupar Porque sale a patadas Vale Cogemos toda la tierra Ya la tenemos toda Vale 51 de tierra O sea, me sobra Me sobra la tierra Y la volvemos a poner aquí Vale Volvemos a hacer toda esta zona Que de verdad Me ha destruido A ver Vale Está por aquí el enderman, creo, eh Vale Vale Vale, chicos Ya casi está todo esto arreglado Vale Este va afuera Este va afuera Vale, chicos Más o menos Tenemos esto ya arregladito Cogemos esto Pero me ha quitado Me ha quitado Las calabazas que tenía por aquí, chicos Vale Eso De verdad que me ha dolido Me ha dolido una barbaridad O sea No os hacéis la idea De lo que me ha dolido Esto era tierra Esto era tierra Esto de aquí es tierra Esto de aquí es de aquí No Vamos a hacerlo todo como estaba Vale Ahora está como estaba todo esto Madre mía Lo de la calabaza De verdad Maldito creeper, tío Maldito creeper Es que Uf 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 Que rabia me ha dado Vale Ponemos por aquí semillas Plantamos por aquí las semillas Que me quedan Y a ver Debería coger todo esto de carne Así que Primero quiero darles trigo No Primero Primero Cogemos alguna Y después ya les doy trigo Vale Vale Perfecto Encima me dan experiencia Las vacas Cosa que me viene genial Vale Y cuero Que también está genial A ver Las voy a matar con hacha Mejor Vale Ahí estamos Experiencia para mí A ver si subimos a nivel 30 A base de vacas Perfecto Vale Es que hay un montón de vacas Es que tenemos vacas Una burrada de vacas Chicos Otra vaca menos Venga Venga Casi nivel 30 ya Vale Otra vaca Es que ¿Cuántas vacas tengo, tío? ¿Cuántas vacas tengo? Vale Vamos a salir Vamos a salir ya A ver Quiero salir Vaquitas Quiero salir Vale Para que hay un zombie Que tiene lana ¿Qué haces con mi lana? ¿Qué haces tú con mi lana, tío? ¿Qué haces tú con mi lana? A ver ¿De qué vas? Vale Cogemos también ovejas Venga, venga Casi nivel 30 ya otra vez Ahí estamos Ahí subimos a nivel 30 Con un par de ovejitas Vamos 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 Otra ovejita por aquí Vale Vale Otra más Otra más A ver Casi estamos Casi estamos Nivel 30 Chicos Nivel 30 Perfecto Vale Perfecto Podemos volver a encantar Madre mía Hoy se viene vídeo de encantamientos ¿Sabéis? Vídeo de encantamientos Ya no está por aquí el enderman No, menos mal Menos mal Vale Cogemos todo el trigo que tenía Vale Guardamos Esto Guardamos esto El filete lo voy a cocinar Vale Para tener comida ¿Qué más hay que guardar? Hay que guardar los huesos Hay que guardar el cuero Hay que guardar esta comida Hay que guardar la lana Vale Hay que guardar la tierra Los libros no van aquí Los libros iban aquí Vale Vamos a darles Bueno, no Vamos a intentar encantar algo A ver Acabamos de encantar un pico Y ya hemos visto lo que ha salido Vale Con lo cual No es buena idea Volver a encantar un pico Vale Y A ver Pensemos Si encanto el arco Con ¡Uh! Con fuego Con fuego Vale Vale Me gusta Poder 4 Fuego Irreumplibilidad 3 Oye, pues Me ha molado el pico Me ha molado el arco ¿Qué queréis que os diga? Tiene buena pinta Y rompibilidad 3 Va a tardar mucho más En romperse Fuego y poder 4 O sea, ahora las flechas Deben pegar bastante fuerte ¿No? O sea Por lógica A ver, salimos ¿Dónde hay algo Para probar mi arco nuevo? Quiero probar mi arco nuevo Chicos De verdad Que esta zona Me ha dolido una barbaridad Que esto quede así Vale Vamos a hacer esto Así 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 Y ahora ya lo haremos Esto cuando se haga de césped Pues ya lo seguiremos haciendo Vale Maldito seas, tío Y aquí está Mi pedazo de arquito nuevo Y no podemos probar Mi pedazo de arco nuevo No lo podemos probar Bueno, de igual Vamos a coger A ver Cogemos el trigo Y vamos a alimentar A mi tropa Vale Aquí está Quiero volver a hacer muchas ovejitas Además esto también da experiencia ¿Vale? Venga Ahí estamos Ahora las vaquitas Vale Perfecto Vamos vaquitas Vamos vaquitas Vamos vaquitas Uy, he bajado abajo sin querer Bueno, no pasa nada Vale, 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 vale Salimos Y cierro Vale Venga, perfecto Cogemos esa experiencia 27 y medio He subido un poquito de nivel Que nunca está de más Subir un poquito de nivel Vale Nunca está de más Y aquí dejamos Lo que me sobra Vale Tenemos aquí la carne cocinándose Ya tenemos 64 Perfecto Lo que yo quería Vale Tener carne de sobra Por cierto Me habéis dicho en comentarios David ¿Por qué no te pones el escudo? Porque se ve aquí en medio Y no me acababa de convencer Si no os molesta Lo dejo Pero si os molesta Lo quitaré Vale Tenemos el hacha muy desgastada Pero no creo que la utilicemos Y chicos ¿Qué molaría hacer hoy? Pues molaría ir Hacia donde estábamos Hacia la Hacia la mina Vale Que estaba muy chula Esa mina Cogemos todas las antorchas Por cierto Vale Me voy a quitar La azada Y el hacha Que no creo que le hagamos servir El pico tampoco Porque ya tenemos este Y es más Lo voy a guardar El pico de diamante Para no sabéis Por si acaso Llevamos roca Llevamos arco también Vale Comida de sobras Que por cierto Voy a comer un poquito Antes de salir de casa Vale Nos llenamos aquí Ahí estamos Y el bote El bote debe estar En el embarcadero No pasa nada Vale Cogemos mi espada ¿Veis el escudo? Como os decía Que molesta un poquito Aquí en medio Vale Pero bueno Si a vosotros Decidmelo en comentarios Si os molesta O no os molesta El escudo Aquí para ver El minecraft Vale chicos Si no os molesta Pues iré con el escudo Que me puedo cubrir Y fenomenal ¿Vale? Vamos con mi super arco Aquí está mi bote Vale Y vamos a ir A la super mina Vale chicos Que debería ser Todo recto Vamos todo recto Para no perdernos Vale Y al final de todo Donde debería estar La super montaña Por ahí haré Un pilar enorme ¿Vale? Que oye Yale Ya sé que hacer Ya sé que hacer Ya sé que hacer Vale Es un poquito tontería ¿Vale? O sea lo admito Es un poquito tontería Pero me apetece hacerlo ¿Vale? ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por estas enredaderas? Sí, sí, sí Puedo subir ¿Puedo, puedo, no puedo? No puedo subir Vale Pensaba que podía subir Vale No pasa nada Cogemos roca ¿Qué vas a hacer David? Pues ahora lo vais a ver ¿Vale? Como os digo Una tontería Pero una tontería Que lo veo Que lo veo Que me puede ayudar ¿Vale? De verdad que es Una tontería O sea De verdad que lo es ¿Vale? Pero De verdad que Quiero que puede ir muy bien Para no volvernos a perder Y ya que estamos Pues va a quedar bonito Yo creo Yo creo que va a quedar chulo ¿Vale? Hacemos todo esto por aquí A ver, a ver Que no me caiga ¿Qué estás haciendo David? Pues estoy haciendo Un caminito Uy, me he caído Bueno, no pasa nada Subimos Subimos ¿Vale? Y con esto ya Creo que es suficiente Vale, a ver si llego A ver, voy a quitarme El escudo un momentito Y a ver si vamos Más rápido por el agua Vamos 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 Vale, me estaba equivocando De botón Vale, fijaros Con este arquito Lo quería hacer de árbol a árbol Para saber Dónde está nuestra casa Más rápido ¿Vale? Seguimos yendo recto ¿Vamos recto o no vamos recto? ¿Vamos recto o no vamos recto? Sí que vamos recto ¿Verdad? Vale Sigamos Ahí está la gran montaña Ahí está la gran montaña Chicos Así que por aquí Haremos otra cosita De estas de piedra Para encontrarlo Más rápido ¿Vale? Y también molaría Hacer un pequeño embarcadero Por aquí Para saber Dónde estará el bote La próxima vez ¿Vale? O sea Lo vamos a hacer de roca Vale Lo vamos a hacer de roca Fijaros Vale Ahí estamos Vale Hacemos por aquí Un pequeño embarcadero de roca ¿Vale chicos? Esto lo quitamos Vale Ya está Y ahí está Ese arco de roca Y aquí voy a hacer otro ¿Vale? Aquí voy a hacer otro Que se vea de lejos Vale Saltamos al árbol Esto por aquí Perfecto Fijaros chicos Desde ahí yo creo que se verá Sobre todo si colocamos Una antorchita ¿Vale? Colocamos por aquí Una antorchita Y aquí otra Por si acaso ¿Vale? Y ahí vemos el otro Y ahí vemos nuestra casa ¿Vale? Esto debería verse Yo creo que desde lejos ¿Vale? Así que perfecto Bajamos al agua Vale Y venga Sigamos Fijaros que ahí estaba mi pilar El que no encontramos La última vez ¿Vale? Está aquí Aquí está mi pilarcito de roca Y ahí lo que hemos liado ahora ¿Vale? Que espero que se vea de lejos Cogemos mi pedazo de arco Encantado Y vámonos hacia la mina ¿Vale? Aquí está mi otro pilar de roca Es que fijaros Los había hecho muy bien Maldita sea Y ahí está la super montaña ¿Vale? Por aquí A ver, a ver No, esto tampoco hace falta Vale, 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 vale Cogemos mi arquito Esto me sobra Que después ¿Sabéis? Después me molestan esos nionúfares Vale Y diría Y diría que estábamos por ahí El último día Pero no podíamos haber ido Por aquí Con el Con la balsa ¿Sabéis? Podríamos haber hecho Toda la vuelta ¿No? Con la balsa Yo creo Vamos a ver si la podemos Encontrar ahora Rápidamente la balsa Con lo que hemos hecho O no se encuentra rápidamente Vale, por ahí veo ese pilar De roca ¿Vale? Porque veo que por aquí Vamos muy lentos Y me molaría ir más rápidos ¿Vale? Así que vamos por aquí Eso es Perfecto Me subo al bote Vale, nos subimos al bote Vámonos por aquí Vámonos por aquí Se está haciendo de noche Pero bueno, no pasa nada Vale, por ahí está mi casa Y deberíamos ir yo creo Que por aquí Para Para rodear todo esto Ahí estamos ¿Vale? Y veo que no se puede pasar Pero quizás hacemos por aquí Un canal Porque veo que esto Es bastante En el mapa se ve Como que hay poquita tierra Así que Sí, 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 sí Venga va Esto lo arreglamos En un momento chicos Eh, a ver La pala Vale, los canales Tienen que ser de dos Así que hacemos esto de dos Y ya está Vale, y así podremos ir Hasta la montaña grande De forma mucho más simple ¿Vale? Vale Ahí estamos chicos Fijaros que guapo Vale, que por cierto Antes de irnos hacia allí Voy a hacer una de las De las liadas mías de roca Vale Y a ver Por aquí haremos esto Vamos a subir mucho Vale, me he quedado sin roca Tenemos tierra Pues venga, tierra también Vale Y una antorchita Esto se tiene que ver de lejos A la fuerza Y desde aquí se ve nuestra casa O sea ¿Vale? Saltamos al agua Perfecto Madre mía Me estoy volviendo un profesional Eh Me estoy volviendo un profesional Vale Vámonos por aquí chicos Pasamos por el super canal Que acabo de hacer Ahí está ¿Qué pasa aquí? Se ha hundido Se ha hundido la barca Tío En cero se ha hundido la barca Se ha hundido la barca O sea Espectacular Porque hay corrientes Se ha hundido la barca O sea Esto Acabo de flipar Acabo de flipar mucho Acabo de flipar mucho Eh A ver No tengo para coger Vamos a coger la madera Lo más rápido Medianamente posible Vale Por no tener hacha Pero bueno Cogemos estos dos Cogemos un tercero De verdad que Acabo de flipar con lo de la balsa Ya colocaremos A ver Puedo colocar más agua ahora mismo Vale Por ahí está el canal Voy a coger primero esta madera La haremos madera normal Y ahora voy a coger mi cubito de agua ¿Sabéis? Y a ver Vamos por el otro lado Madre mía Esto 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 era más complicado De lo que yo pensaba Vale Agua por aquí Agua por aquí Y esto ya debería estar bien ¿No? Sí Esto ya está bien Vale Lo malo es que mi barca Sigue en el fondo del mar Ah Pero me la puedo Necesito Claro Necesito un hacha Para destruirla No Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Madre mía Con lo fácil que era hacer esto Con lo fácil que era hacer esto Por favor David Tío Como te enrollas Y ya estamos Vale Sigamos chicos Por ahí está A ver A ver F5 Vale Por ahí está mi super pilar Que nos va a hacer Llegar a casa Y no perdernos Vale Y ahora vamos Por aquí Y vámonos hacia la gran montaña Por ahí hay una araña Que me da igual Arañita Me das igual O sea No me vas a molestar Vale Chicos Y por ahí está la super montaña Vale Por ahí está la super montaña Y por ahí debería estar nuestra super mina también Vale Así que vamos por allí Lo malo es que por aquí A ver Podemos pasar Yo creo que por aquí Vale Vámonos hacia aquí Vámonos hacia aquí Hay un montón de creepers Hay un montón de creepers Al lado de las vacas Pobres vacas Aquí Con los creepers Vale No os preocupéis Vaquitas Que yo os voy a ayudar Ya veréis Vale Voy a coger La madera un momentito Y ya me están disparando Y ya me están disparando Tío Vale Me mola Este arco Me gusta Me gusta mi nuevo arco Vale Quería hacerle aquí Un pequeño embarcadero Para saber Para poder encontrarlo La próxima vez Más fácilmente Vale chicos Vale Y ya está Con esto yo creo suficiente Las vacas que vienen hacia mí Porque soy su salvador Lo veo normal Vale Pero ahí tenemos un creeper Perfecto Este zombie fuera Zombie fuera 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 Vale Cayó el zombie Y más creepers por aquí Creeper fuera Me voy Vale Madre mía Pedazo de explosión Ha dejado el creeper Por favor Que locura Vale Que más Más zombies Más de todo Más de todo O sea Brutal Estos pequeños De verdad Que me dan Me dan muchísima rabia Vamos a correr A coger mi experiencia Quiero mi experiencia Ya que estoy luchando Aquí Con uñas y dientes El creeper va a explotar Y me viene muy bien Ahí estamos Porque me va a debilitar El zombie Vale Cogemos esto Aquí hay otro zombie Vale Fuera también Y aquí quiero hacer yo Un pilar de ¿De qué? Es que no tengo nada ya Es que no tengo nada ya Vale Pues de tierra mismo Venga va ¿Tenemos tierra aún? Si tenemos tierra A ver Voy a comer Que como haya Un esqueleto de estos Por aquí Y me tire Me lincha Vale Vale chicos Fijaros Esto me va a venir Bastante bien Aunque ahora Lo de bajar Lo veo complicado Vale Vamos a colocar Por aquí La antorchita Ahí estamos Y voy a intentar No hacerme demasiado daño Al caer Vale No está mal No está mal Tampoco me he hecho tanto daño Esqueletos por aquí Vamos a por ellos Ahora vas tú amigo Otro menos Perfecto Me llevo todas Todas las flechas Comemos Arquito Vale Le damos Por ahí se va Vamos a darle al creeper ahora Perfecto Madre mía Estoy haciendo Un hacha disparando A ver A ver que no Vale vale No conseguí acertarle Estaba súper concentrado Chicos Por eso no decía nada Estaba súper concentrado Y a ver Zona de desierto Está aquí Vale Un momento Nuestro pilar está ahí Vale Zona de desierto Por aquí Y nuestra Y la cueva ¿Dónde estaba? Por ahí Por ahí veo luz Vale Por ahí debe estar Vamos para allí chicos Vamos Se ve el pilar Es que claro El pilar no se ve desde allí Eso es un problema Eso es un problema Voy a coger la pala Y más zombies tío A ver Lo bueno es que vamos a subir otra vez A nivel 30 Y voy a poder encantar Y al final podremos encantar Ya hasta las armaduras De los sobrados Que vamos a ir ¿Quién me ha atacado? Un zombie tío De verdad ¿Por qué aparecen todo el rato? Por todas partes Vale Vale ¿Me dejáis coger arena? Tranquilo Por favor Malditos zombies Vale 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 Venga Venga Arena 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 ¿Para qué quieres la arena? Pues para hacer un gran pilar de arena Vale chicos Que es lo que voy a hacer Ahora mismo De tierra Ahí está Y a ver si no me lo destruyen Vale Por ahí veo un creeper Que tiende a destruir mis cosas Perfecto Y por aquí lo haremos Ahí está el otro Y aquí haremos este ¿Vale? Porque el último día me perdí Y no me da la gana Volverme a perder Perfecto Vale Lo que no he colocado Ha sido Ha sido una antorchita Ahí estamos Vale Uy Las arañas pueden subir No me acordaba yo de esto Vale Arañita Dime tú Vale Cae la araña Y ahora viene creeper Que me va a ayudar El creeper Me voy a esperar Y ahora me voy Para que explote Y se los carga a todos Gracias creeper Hombre Vale Cogemos la experiencia Por aquí hay algo más No veo nada más Vale Por ahí está nuestro pilar de tierra Vámonos ahora sí que sí Vale chicos Hay un enderman Pero bueno Hacia la mina A ver si conseguimos llegar a la mina Sanos y salvos Voy a comer Qué pesados son Qué pesados son estos De verdad Vale Uy La araña pesada también Madre mía Qué flechazo que le he dado Venga A ese también Perfecto Es que caen de un toque Con mi pedazo de arco Vale Más para arriba Oh impresionante Impresionante Madre mía Niño Vale Vamos a coger la experiencia A ver si llego a tiempo A matar a este Ahí estamos Y me llevo las flechitas Que ya tengo 15 otra vez Igualmente Vale Se ha hecho de día Ya no me van a molestar más Todos los esqueletos Aunque voy a intentar Matarlos Para llevarme las flechas Vale Me llevo flechas Me llevo flechas Gracias Este tiene una armadura Qué chulo tío Este está difícil eh Vale Experiencia también Nivel 29 ya Vale Y ahí está el pilar Y aquí haremos otro Vale Ahí hay uno Aquí haremos otro Vale Antorcha Fijaros Ahí tenemos esos dos Aquí tenemos otro Y ahí tenemos la cueva Vale chicos Por ahí tenemos la cueva Así que perfecto Vale Cojo Cojo mi espadita Y este Y este fuera A ver A ver A ver A ver Vale Vale Ya está Ya está Comemos Comemos Perfecto Venga va Que hemos conseguido Volver a la mina Y esta vez Volveremos Y iremos mucho más rápido Con esta santorchita Así quien sabe Si haremos raíles Lámenes en los comentarios Si queréis que hagamos Los raíles Para ir por aquí Vale Vámonos a la super mina Que ya toca O sea Con lo que ha costado llegar Ahora hay que aprovechar La super mina Vale chicos Por aquí tenemos Bajadita Vale Ahí estamos Perfecto Y perfecto Vale Venga Corremos un poquito Por aquí hay un zombie Que dice que quiere molestarme Pues venga Ven y moléstame Vale Otro zombie menos Vale Otro zombie menos Nivel 29 Y a ver Donde teníamos La super cueva Uy esto Esto también está interesante O sea Aquí no teníamos la mina Pero está interesante igualmente Porque quizás Encontramos diamante Aquí abajo Vale Por aquí estamos Uno Dos Y tres Vale chicos Y esta cueva Que es enorme Maldita sea Es enorme Y por aquí teníamos Una bajadita Interesante Antochita Cogemos mi espada Para ese creeper Explotas Gracias Vale Sigamos Sigamos Hierro Carbón Y por aquí tenemos esto Vale Cogemos Mi pico Y a ver Estaría bien hacer unas escaleras Mejores Porque vienen todo el rato Zombies Tío Vale Ya está Zombie fuera Zombie fuera Vamos a hacer por aquí Otro zombie Otro zombie De verdad Que Que esto es de lo que no hay Vale Por ahí viene A ver Y ya está Sabéis Fácil Fácil Cogemos la experiencia Eso que nunca falle Y vamos a acabar de hacer Por aquí unas escaleras Vale Quería hacer yo Unas escaleras por aquí Para bajar Vale Y ahora quiero colocar A ver Esto lo voy a tirar abajo Quiero colocar roca Vale Colocamos roca Perfecto Y me han tirado Vale Gracias hombre Gracias hombre A ver Fuera Vale Ya está Ya está Ya está Cogemos todo esto Y aquí me echo yo Unas escaleritas Bonitas Pero me han quedado Así así Vale 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 Que más Cogemos Acabo de escuchar Otro zombie Tío De verdad que no me dejan tranquilo Cogemos esta roca ¿Dónde está la roca ¿Dónde está la roca chicos? Voy a coger esta de aquí mismo Vale Porque quiero acabar de hacer las escaleras Es que si empiezo a hacer algo Me gusta hacerlo bien ¿Vale? O sea Sé que soy un poquito cafre Pero esto va así ¿Vale? Y ya está Y por aquí podemos subir y bajar De forma mucho más sencilla ¿Vale? Ya sabemos que por aquí tenemos La salida Vale Por aquí tenemos la salida A ver si nos acordamos La próxima vez ¿Me están disparando? ¿O qué? Se acabo de ver bajar mi vida ¿Comemos? A ver Comemos una vez más Vale Y por aquí tenemos la salida Hay que acordarse Que voy a hacer Yo creo que algo Con aquí Con la roca Para acordarnos Vale Antochita Aquí arriba Y aquí arriba ¿Vale? Ojito que el creeper No me destruya Lo que acabo de hacer Vale Ahí no pasa nada Porque explote Vale Vamos a coger Todo este hierro Ahí estamos Vale chicos Y vamos a ver si Si volvemos a ir A la zona A la que estábamos El otro día Vale Todo esto es zona nueva Vale Por aquí veo una bajada Muy grande Y por aquí es subida Vale Por aquí estamos En la zona de arriba Pero esta bajada De aquí La veo Interesante Uy hay lava Es que está todo Muy interesante Está todo esto Muy interesante Vale Muy interesante Pero vamos Creo que mejor Por A ver Por aquí no hay salida Por aquí si que hay Vale 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 ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos Arañita Vale Arañita Afuera Vale chicos A ver ¿Por dónde bajamos? Por aquí se puede bajar Por aquí se puede bajar Vale A ver Primero vamos a matar Al zombie que está viniendo Vale 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 A ver Vamos a picar Eso es Y bajamos por aquí A ver a dónde llegamos Antorcha Vale Tenemos oro Vale Hay bastante mina Hay bastante mina Hay bastante mina Vamos a coger este oro Que tengo poquito oro En realidad en casa Vale Cogemos todo el oro A ver Me das ese oro Vale Perfecto Y por aquí hay un Vale Vale Vamos a coger todo esto Antorcha Por aquí Antorcha Por aquí Vale Creeper Creeper Atención Vete para tu casa Uh El segundo me ha pillado Por sorpresa El segundo me ha pillado Por sorpresa Vale Cogemos antorcha Otra vez Eso es Y la volvemos a colocar Vale Por aquí tenemos agua Por aquí tenemos agua Y hay algo por aquí Otro creeper Tío De verdad Que qué pesados Que qué pesados Que son Vale Y por aquí Un zombie Vale Chicos Eh Antorchita Antorchita Bien Bien Y por aquí Se puede pasar Y por aquí Ya hay bajada Tampoco tan grande Antorcha Vale 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 Esta zona Se ve interesante Me gusta el arco Porque de casi una flecha A veces se los cargas Brutal Esta flecha La he cargado Para nada Hop ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha disparado Tío? ¿Quién me acaba De disparar? Uh Aquí está Maldito Vale 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 Cayo 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 Bien 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 Tenemos lápiz lazuli Por cierto Aunque ahora mismo Ya no me hace falta Como antes Pero la experiencia Quizás sí que nos viene bien Vale Vale chicos A ver Estamos abajo del todo Por aquí debería haber diamante Maldita sea Vale Vamos a ver en qué altura estamos En la altura 13 Por aquí debería haber diamante Vale Por aquí debería haber diamante Tío Vamos a coger este oro Ahí estamos Vamos a ver si podemos ir por otro lado Vale Por ejemplo Por aquí Uh Aquí hay un spawn de algo eh Aquí hay un spawn de algo Y por aquí un montón de lava Y puede haber diamante Vale Vale Cogemos mi espadita Y vamos a ver de qué es el spawn De arañas Cómo no Vale Era un pequeñito Pequeñito el spawn Así que perfecto Y cae en el cofre Libro encantado Fortuna 1 Bien Esto se lo pondremos A mi pico de diamante Ya tenemos vinilos en casa Vale Y semillas de sandía Oye esto es nuevo Vale chicos Me mola esto Esto empieza a mejorar Esto empieza a mejorar Pero de forma importante Vale A ver Aquí hay lava por un tubo Hay lava por un tubo Y donde hay lava Hay diamante Donde hay lava Hay diamante Vale sigamos Por aquí Por aquí debería haber Tío Dime que sí Cogemos el hierro Ya que estamos Vale Que tenemos un montón de hierro Vale Por cierto Podremos volver a encantar Aquí no mucho Vale Vamos a tirar el cubito de agua Por ejemplo A ver Aquí arriba Vale Bien 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 A ver si encontramos diamante Chicos De verdad Que si encontramos diamante Estaría muy Muy bien Maldita sea Tiramos agua Recojo otra vez el agua Vale Antorchita por aquí Y vamos a comer Por cierto Que al final Me voy a morir Por no comer Vale Pico de hierro Y nada por aquí Vale Vamos ahora Por ejemplo aquí No veo así Nada muy interesante Es que todo el rato Hay lava Todo el rato hay lava Todo el rato hay lava Y esto es peligroso Vale Quitamos toda esta lava Y que por aquí Puede haber algo Se me está acabando el pico Encantado La verdad es que se rompe Bastante rápido A ver No quiero que se rompa Del todo el pico Vale Así que cogeremos este Tenemos diamante Dime que encontramos Diamante Hemos encontrado otra zona Tío Otra zona con más lava O sea Más lava ¿Por qué hay tanta lava tío? ¿Por qué no hay diamante? Maldita sea Quiero encontrar el diamante Vale Vale Todo esto fuera Y nada 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 chicos No hay diamante Volvemos a colocar agua Por aquí ¿Qué? ¿Por aquí qué? A ver Quitamos esto Volvemos a tirar agua Cogemos el agua Vale Antorchita por aquí Y no hay nada Y no hay nada ¿Cómo puede ser? De verdad ¿Dónde está el diamante? Cuando lo buscas Bueno nada Vámonos de aquí chicos Si no hay diamante No hay diamante Vámonos a la zona esta Que había aquí grande Vale Que por aquí por cierto Teníamos más lava Pero es que no sale nada O sea No hay nada chicos No hay nada Vale Vamos por aquí Que esta zona Creo que también es nueva He escuchado algo Aquí tenemos hierro Por aquí no hay nada Vale Sigamos Espada en mano Espada en mano Que estoy escuchando algo Y por aquí veo Agua Lava Y ya está ¿Sabéis? Y nada más interesante A ver Vamos para la izquierda ahora A ver si podemos Si aquí estaba el spawn Aquí estaba el spawn De la arañita pequeñito Vale Y a ver si encontramos Diamante por aquí A ver si vemos Desde lo lejos No se ve Nada O sea No se ve diamante Ni desde aquí No se ve diamante Ni desde aquí Y eso no es buen síntoma No chicos No quiero que haya diamante En esta mina Y mira que es grande Y mira que es grande Y no se ve diamante Desde aquí En serio tío A ver esto lo quito Que rabia chicos De verdad Que rabia No encontrar diamante Por aquí Bueno Vámonos a la mina chula A la que hay arriba Vale Que molaba una barbaridad Así que vámonos Hacia arriba Vale Por aquí habíamos subido Por aquí habíamos subido Cojo la espada Por cierto Vale Y hemos ido por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para arriba Vale Y por aquí Por ejemplo Vale Por ejemplo Esta es la entrada Ya hemos vuelto Ya hemos vuelto Vale chicos Perfecto Y aquí hay un spawn Uy 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 Un mini zombie Un mini zombie Un mini zombie Que pesados que son estos Tío Que pesados Estos de verdad Que estos los odio Estos los odio Con todas mis ganas Vale Vamos a bajar por aquí Vamos a hacer una bajadita Así Artificial Vale Vale ya estamos Ya estamos abajo Y que más Aquí tenemos Un spawn de arañas Clarísimo Lo que no sé si este Quizás lo destruimos El otro día Vamos mejor en línea recta Me están disparando Desde el otro lado Me están disparando Desde el otro lado Vamos a coger los raíles Vale Que no puedo coger ¿Por qué? Porque tengo roca Prefiero coger los raíles ¿Sabéis? Vale Venga 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 Ahí estamos Y me acaban de disparar Vale Por ahí hay un esqueleto Esqueleto Vale Ya está Ya está Se tranquilizó ¿Podemos quitar esto con el pico? Sí Pero vamos más lentos Es que no quiero gastar la espada Para esto chicos Tengo también hacha Vale Así que vamos a darle con el hacha A ver Estos me hacen ir lentos también Buah Es que va Es lentísimo quitar las telarañas ¿Eh? Hay un montón de telarañas Otra vez un esqueleto pesado Eh Cojo el arco Vale Ya está Ya está A ver Espadita Eh Espadita Venga 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 ¿Qué pasa por aquí? Vale Ya está Pasamos Esta también va a ir más lento Y Vale A ver Eh Voy a comer Por cierto Porque como se haga algo aquí Como se haga algo aquí Me mate De verdad que me da algo Vale No hay nada Y por aquí no hay nada Si por aquí hay más trozo Nada de nada Vale 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 Subimos aquí Subimos aquí No veo nada del otro mundo Por aquí Veo lava Vale Vámonos para atrás A ver David No te pierdas Sobre todo no te pierdas Tío Sobre todo no te pierdas Vale Vale Por aquí estábamos Hemos venido por aquí Vale chicos Así que podemos ir hacia la derecha ahora Y aquí no hay nada aquí abajo Maldita sea tío Vale Por aquí Por aquí tampoco va a haber nada Vamos para arriba mejor Vale Por aquí es por donde fuimos el otro día Y por ahí no había nada En este cofre tampoco había nada así del otro mundo Vale Así que vámonos para aquí Y habría que intentar ir hacia arriba A ver he dicho hacia arriba David Venga va Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vale Volvemos para aquí Volvemos para aquí Y ahora vamos por allá arriba Por el camino que hemos hecho por aquí Vale Por las escaleras Vale Perfecto Perfecto Y ahora subimos aquí Sin liarla demasiado Vale chicos Vámonos por allí Aunque creo que se podía pasar por allí Pero mejor Casi que Sabéis Casi que mejor pasamos por aquí Vale Ya está Ya podemos pasar A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí hay algo que no hayamos explorado? ¿Por aquí hay algo que no hayamos explorado? Yo diría que no Vale Por aquí vemos zona de lava Zona de lava Por ahí es la zona de los creepers Vale Esa es la zona de los creepers Esa es la zona de los creepers Vale O sea Por aquí había algo que no exploramos No sé dónde estaba Pero aquí había algo que no habíamos explorado Vamos para abajo La zona de los creepers Yo creo chicos Aquí estamos Ahí está Por aquí vemos más Más vías Por aquí tampoco Fuimos por el otro lado Efectivamente Por aquí no había nada Pero esta zona de aquí por ejemplo No la hemos investigado Así que esto ya lo haremos chicos En el siguiente capítulo Vale Hoy ya hemos Ya hemos hecho suficiente Vale Con mi pedazo arco encantado Vale chicos Yo creo que está esto Más que suficiente Y como siempre chicos Dale un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo